¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo mi top 3 libros de Elaya Soler. Elaya Soler es una autora española que yo descubrí a partir de que publicase su primera novela, Los días que nos separan, novela con la que ganó la primera edición del premio Plataforma Neo y la Caixa. He hecho justamente top 3 porque hasta el momento son 3 las novelas que tiene publicadas. Voy a hablaros un poquito de las enopsis de cada una y qué es lo que más me gustó y lo que menos de cada una de las obras. Y sin más dilación, vamos a empezar. En el número 3 encontramos la última novela que he leído de ella y también la última publicada que es Nosotros después de las 12. De ella os hablé en el último group up que os dejo por aquí por la il, por si no la habéis visto y queréis echarle un vistazo. Nosotros después de las 12 trata sobre Valira, un pueblo muy pequeñito en el cual vive una chica con nombre de princesa, Aurora, sucede en la época del verano y por tanto gente que ha estado viviendo durante el año más bien escolar fuera del pueblo vuelve para pasar aquí las vacaciones estivales. Entonces aparecen reencuentros, retoman relaciones, surgen nuevos sentimientos y además incluye el toque mágico que no puede faltar en las novelas de Laia Soler con un carrusel que pertenece al abuelo de la protagonista, es decir, al abuelo de Aurora y que pues si os adentréis en esta novela entenderéis el papel que juega. Nosotros después de las 12, a pesar de ser el libro que a menos me gusta de la autora, es un libro que aún así me gustó mucho y se llevó un 4.5 de 5. Es un libro perfecto para leer en verano y que yo recomiendo porque como os he contado en las noches, sucede en la época estival así que es cuando la ambientación puede llegar a los más. Este libro es básicamente la historia de amor entre Aurora y Leo, nuestros dos protagonistas. Es una historia muy tierna y si os gustan las novelas románticas seguro que esta historia también os va a gustar mucho. En cuanto al estilo, sigamos en la línea de las novelas de la autora introduciendo esos toques de magia de los cuales vamos a hablar también en las siguientes dos novelas y eso por lo que no me terminó de gustar quizás tanto como las dos novelas es que veí que se centraba mucho más en el romance que por ejemplo en historias secundarias que sí que se introducen de vez en cuando, pero aún así es un libro que os recomiendo muchísimo y que se ha quedado en la posición número 3 de este top. Entre el número 2 y el número 1 no sabía muy bien cómo colocarlos exactamente porque están muy igualadas pero al final me he decandado por poner en el número 2 a Heima Sogar en Islandés. En esta novela nos encontramos a la hora una chica que un día decide escapar de su ciudad ir al aeropuerto y coger el primer vuelo que sale y en este caso es hasta Islandia y allí cuando llegue conocerá a dos chicos que encaminarán su historia por Islandia a través de un road trip. Islandia es un país que a mí nunca me había llamado especialmente la atención y él fue algo que cambió totalmente cuando leí Heima. La propia actividad ha estado en él y se nota muchísimo la documentación a través de las imágenes, cómo describe, es impresionante, cómo describe los paisajes de Islandia y las ganas que te produce de ir hasta allí. La tercera cosa que me gustó mucho fueron los road trips. Estuvo en una temporada que lo único que me apetecía era leer road trips, road trips, road trips y Heima llegó en el momento idóneo. Me lo leí en dos días y lo devoré. Después también tenemos el aspecto mágico. El aspecto mágico de esta novela es que no lo puedo describir pero para mí es de las tres el más mágico en el sentido de especial. Cuando los personajes son muy característicos, muy especiales cada uno, muy distintos unos de otros pero muy bien descritos a la vez. La verdad es que su profundidad es impecable. Y además ya en el terreno de lo personal me identifiqué muchísimo con la protagonista Laura. De hecho me llego a asustar de las similitudes que compartíamos hasta que llegó un momento que hizo una cosa que ahí fue como ¡Uh! En esto discrepamos un poquito. Ah, que por cierto, paréntesis, os dejo las reseñas al blog de estas tres novelas en la crejita de información y el spoiler del que os estoy comentando por si lo habéis leído y queréis saber a lo que me refiero también está en la reseña de la cajita de información. Cerramos paréntesis. Si nosotros después de las doce eran una novela para leer en verano esta es sin duda una novela para leer en invierno pues como os digo sucede en Islandia. Para mí fue una novela muy especial que se convirtió en una de mis mejores lecturas de 2015 y que se ha ganado el puesto número dos de este top. Y en el número uno está la primera novela publicada por Laia Soler la que ganó el premio Plataforma Neo y la Caixa como ya os he comentado al inicio del vídeo con la que descubrí a esta autora y con la que me cautivó desde la primera página Los días que nos separan. Los días que nos separan trata de Abril una chica que está obsesionada con los sueños un día se encuentra en la biblioteca con un chico misterioso y a partir de entonces en sus sueños se repite una historia en la que ella aparece como Marina y él aparece como Víctor una pareja de chicos que viven en 1914 él como burgués y ella como obrera que vive en el mismo edificio que él En esta novela se va alternando tanto de la historia de 1914 como de la historia del presente Personalmente me quedaba más con la historia de 1914 pero en su conjunto me encantaron las dos Devoré esta historia en una tarde 400 páginas en una tarde sin dejar el libro para nada La magia que os he ido comentando a través de las otras dos novelas ya se empezaba a ver desde esta primera Esto me repito más que lajo en que para mí es un elemento característico de la escritura de Laia Soler La alternancia de época es un elemento que me gustó mucho en la novela y también que a pesar de que haya cuatro personajes y que los dos chicos y las dos chicas realmente sean la misma persona pero que de caracteres no tengan nada que ver cada uno tiene su personalidad y que bueno, el ser la novela con la que descubrí a Laia la que leí con más rapidez y la que me dejó con ganas de seguir con sus historias por todo eso está aquí en el número uno de este top y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado, que os haya descubierto algún libro animaos que la que más os haya llamado la atención pero dadle una oportunidad a esta autora que estoy segura de que no os va a defraudar y así de paso apoyamos a los autores nacionales que es muy necesario dejadme en los comentarios si ya habíais leído algo de esta autora si teníais pensado hacerlo pronto o si lo tenéis pensado a partir de ver este vídeo ya sabéis que le podéis dar a like si os ha gustado suscribiros por aquí abajo si todavía no lo estáis nos vemos en el próximo vídeo y un besote